Las monedas más baratas y fiables de todo el mercado las encontramos en IGVAU Recordad que con mi código ST obtendréis un 6% de descuento en vuestra próxima y futura compra 100% seguro, entrega en 15 minutos y garantía de reembolso por si no te llegan las monedas ¿A qué esperas? Y compra ya con el código ST Bueno gente, tenemos la primera mejora del top Sí, ha salido en el día de hoy y no sé cuánto cuesta exactamente Pero la media 83 están subiendo, ya os dije que prácticamente te iba a subir Las que estaban por 1.500 prácticamente subirían a 2.000 O sea que esto te puede salir por 25.000 monedas prácticamente Actualmente ponen FUTBIN que está por 17.000, no lo creo Estarán por 25 o 30.000 monedas casi todos Pero bueno, vamos a ver qué tal son estas medias ¿Vale? O sea, bueno, estas medias, este es SBC Vamos a ver qué tal es el jugador del top y ya está Vamos con el primero ¿Estarán nerfeadas como dicen por el chat? No estarán nerfeadas, vamos a comprobarlo Primera mejorita del top que tenemos en el día de hoy Y vamos a ver unas cuantas más A ver, ojo caminante, caminante Muy nerfeadas no creo que estén, eh Muy nerfeadas no creo que estén Ojo que tenemos alemán delantero centro Hola, me dio 84 Este 84, vale A ver, voy a poner esto para aquí Para ver más o menos los precios Y si rentan o no conforme tal Vale, vale 26.000 monedas Este por lo menos vale lo mismo, vale Vale lo mismo que el SBC Vale lo mismo que el SBC No nos quejemos, no nos quejemos Vale lo mismo Aunque, bueno El fake winner, sí, literalmente, literalmente Segunda mejora del top La primera ha sido caminante Más o menos cuesta el jugador que lo mismo que el SBC Ha rentado Vale lo mismo Vale lo mismo que el SBC, así que Da igual Segunda mejorita del top Llegaremos a dos caminantes seguidos, o no ¿Qué va a pasar con esta? Venga Por favor Pues esta ya no tiene nada suerte Ojalá, ojalá toque algún juego que valga algo Pero Portugués Lateral izquierdo Al Rubi este, ¿no? ¿Es Rubi? ¿Es Rubi? ¿Sí o no? Es Rubi Vale, Rubi medio 82 Vale Veinticinco mil monedas A ver Prácticamente Prácticamente Está saliendo igual Es F Más F sería que te tocas un juego que vale 10k Pero aún así una media 82 Que, bueno Algo es algo No es lo que a lo mejor uno quiere Pero bueno Gente Vamos con la tercera Vale Vamos con la tercera Esto está siendo del tirón Vamos, no estamos tardando ni prácticamente dos o tres minutos Porque Son un poquito F Y bueno Vamos a ver Vamos a empezar con una rechita de caminante Al menos Vamos a empezar con una rechita de caminante A Spawn Darnos algo Hoy tiene que ser el día Es domingo Anímanoslo un poquito No quiere, no quiere No quiere Es que no, no quiere ¿Vale? Delantero centro Bueno, esto tiene que ser una media 70 y algo ¿No? Madre mía Madre mía Qué horroroso Pero qué horroroso Qué es esto 10.000 monedas Pero es que esto no te sirve ni para medirle un SBC Seguimos abriendo más y más y más No sé si es la cuarta o la quinta Porque yo cuando ya llevo abriendo mucho Pierdo la cuenta Pero seguimos abriendo Venga, va Es a Spawn Danos algo Danos algo Nos cuesta No cuesta, de verdad Es que es que nos cuesta Es algo como un sobre Lo hacemos Invertimos tiempo Pues nada Es que aquí habla es para nada Habla es para nada Bueno, pues Defensa central Pues nada Nada, seguimos A ver, medio 83 No está mal Pero Peor que un medio 75 Como hemos visto antes Bueno El Ginterreg este vale 25.000 monedas Algo es algo, ¿no? Venga, jugador del Toad Sigamos pues Ya os digo que La gente Y lo que estamos viendo Dicen que está nerfeada Para lo que vale Podemos probar suerte Pero Vale, este es caminante Este es caminante Este es caminante Tenemos alemán Defensa central Ojo Bueno, Ginter Medio 84 Me esperaba otra cosa, ¿eh? Me esperaba otra cosilla Pero bueno Ginter Medio 84 Este por lo menos Debería valer algo, ¿no? Por SBC y tal 23 Bueno Más o menos Si os soy sincero Es más Es lo mismo Que el SBC O sea Estás comprando algo Que es lo que te estás costando Bueno Tenemos dos jugadores del Toad Por aquí En los cuales Bueno Veremos si sale rentable Y Máquina Sí, literalmente es un ludópata Pero No pasa nada Si te toca algo Pues encantado de la vida Si no te toca nada Pues Nos tendremos que joder Vale Pues mira Pues mira Por hacerte dos A lo mejor te dan algo Por hacerte dos A lo mejor te dan algo Ojo, Inglaterra Delante de los centros Oye Oye Oye, no me lo creo No me lo creo, Rashford No me lo creo, Rashford Pues ya está Ya te puedo hacer Todas las que tú quieras 610.000 monedas ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Nachad Para abrir mejoras Del tow Tenéis que abrir dos ¿Vale? Para abrir mejoras Del tow Tenéis que abrir dos Dos, eh Tenéis que abrir dos No una Si abres una Se acumula toda mierda ahí ¿Vale? Se acumula toda mierda ahí Madre mía Qué suerte Bueno Abrimos la segunda Y sin cortes Y sin nada Veremos que toca Como sea caminante Literal Que me puedo rayar, eh O sea Os vais a tener que hacer dos En vez de una, eh Vale, vale O sea Ya, ya, ya O sea Como que esperes que te toque algo ya después de esto Es un avaricioso Eres un avaricioso Bueno, este ya media 70 y algo, ¿no? 75 Bueno, ya después de eso me da igual, eh Ya después de eso me da exactamente igual Bueno, gente Vamos a abrirlo rápido Porque este shareplay va un poco EFE Este shareplay va un poco EFE Ojalá no se pare O no sé Bueno, ya se ha parado O no, 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 no se ha parado Ojo Nada Aquí tampoco tenemos nada La suerte con Alberto no existe Tenemos español Tenemos lateral izquierdo Madre mía Como va el shareplay Pero Arevilla Este no vale nada tampoco, ¿no? Este tiene que valer Ni 15k Bueno, 18 18 Algo es algo, ¿vale? Ha visto Que al otro abriendo dos Le ha tocado Rashford A lo mejor En uno te viene todo Y en otro te viene todo lo malo Oye, que si te toca una carta Que vale 300.000 monedas No pasa nada Pero nosotros vamos a comprobarlo Nosotros vamos a comprobarlo A ver si aquí Está guay No está guay Si merece la pena No merece la pena No, no Este es el primero Un poquito EFE Un poquito EFE Y si no camina ya Nos podemos esperar Lo peor, ¿eh? Lo peor, lo peor De lo peor Este media 81 Mantalos Eh No sé a cuánto irá la puja Pero ya os digo que Mucho 10k O sea, ya ha tocado un juego de 10k Yo ya sabía que Alguno tenía que valer 10k ¿Vale? Vamos con el segundo Por favor Dadle algo Se ha hecho dos No sé si se le ha salido gratis Si le ha costado dinero O lo que sea Pero, madre mía Por favor Ya os digo yo Que después de lo que me ha tocado A mí ayer Que me tocó a Cervi Espero que al menos Me toque algo bueno Para compensarlo Media 81 Este tampoco tiene que valer nada Vamos, este tiene que valer 20k Se ha gastado 40 a lo mejor Eh Por así decirlo Y nada 23.000 monedas Entre los dos Vaya roña Venga Otro más Otro más Otro más Venga, de verdad Que camine uno ya, ¿no? Ya está Ya basta, ¿no? Ya basta Ya basta Ojo, sí, sí, sí Vale Venga Otro bueno, por favor Otro bueno ¿Inglaterra? Ah Pensaba que iban a regalarle otros Pero Cuidado Tenemos a Enderson Si no me equivoco Vale El de esta semana El de esta semana Creo que este El de esta semana Eh 55.000 monedas Bueno 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 Not bad Not bad Not bad, gente Not bad Bueno, pues A ver Clave Se vuelve a hacer Otro sobre De todo La podió el vicio La podió el vicio Pero Vamos a ver si el vicio Al final es bueno Es malo O O no sé Esto se comprueba Viéndolo y haciéndolo Vamos El vicio no es bueno, ¿eh? El vicio no es bueno, ¿eh? Ya lo digo, ¿eh? Ya lo digo yo Que el vicio no es bueno Madre mía Esto tiene que ser Medias 75 Oh Medias 76 Medias 76 Vamos O sea El único que ha sido bueno Ha sido Rafford Que ya vale algo Que ya vale algo Pero Uff Que feo Horrible, ¿no? No he visto ni seis caminantes Porque se ha lagueado Me quería callar Pero Watkins, madre mía Vale, pero Watkins Bueno Uff De 15k Ya te podría haber tocado el otro, ¿sabes? Ya te podría haber tocado el otro Que vale 60k Bueno No sé si es el último De los penúltimos Vamos a ver que 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 pana hay aquí Que Que vaina hay aquí Ojo, caminante Vale, vale Por lo menos Algo es algo Vamos, español Oye Oye Pacheco 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 Oye, si sale caminante Que es algo bueno, ¿no? Es que es como Ya podría haberle tocado la medias 86 Que sí Que está por 35k Vale Pero bueno ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Qué hago con esto? Madre mía Se ha hecho 3 Pero aquí, ¿qué pasa? Hay enfermedades Madre mía Aquí pasa algo, ¿eh? Aquí pasa algo De verdad, ¿eh? Los que estéis viendo el vídeo Yo que sé Hay algunos que se hacen 3 o 4 O sea, ya este Si no le toco un caminante Al menos yo me retiro ya, ¿eh? Y quiero Bueno No, creo que falta otro Falta otra persona también No sé Llevaremos al... Este creo que no camina No me he dado ni cuenta Ni me he fijado Inglaterra MI Madre mía Grilish Que bueno Algo costará, imagino Otro jugador del Toad Va Otro jugador del Toad Tampoco camina, tío No lo he visto Estaba mirando el chat, tío Soy sincero Madre de Dios Si este no será ni media 80 Madre mía Madre mía Combina hacer esos SBC Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Que le camine uno Por favor Uno Madre mía Este chaval no se hace más, ¿eh? Este chaval Ya os digo yo Que no se hace más Después de que se haya hecho 3 Y no le ha salido ninguno de ellos Caminante Madre mía Va a ser un media 70 y pico Bueno, 81 Budesco No sé si valdrá algo Pero vamos Es que vaya ruina Vaya ruina de sobres De verdad Vaya ruina Bueno, sobre o mejora Esto no acaba De verdad O sea El título no sé si va a ser 40 mejoras de Toad 40 mejoras de Toad Bueno, pues De 40 5 han caminado Esto es para saltarlo, ¿eh? Esto es para saltarlo De verdad ¿Qué es esto? Yo qué sé Que al menos Tengo un media 81 ¿Pero qué es esto? Si te quedas ahí No salen cosas, ¿eh? Por favor No hay manera Es que no hay manera No hay manera ¿Y qué es esto ahora? Media 81 Bueno, por lo menos Por lo menos Este no es media 75 O sea, por lo menos Este no es media 75 Pero vaya Vale, venga Otro jugador más del Toad Esto parece que no acaba De verdad Lo digo Parece que no acaba Hemos abierto Un montonazo Pero un montonazo De los cuales 5 o 6 Como mucho Han sido caminantes Y encima Flojísimo ¿Vale? Flojísimo Y seguimos igual Seguimos igual 78 de media Por favor ¿Pero qué es esto? Es que no da ganas Es que ¿Qué me va a tocar a mí entonces? ¿Qué me va a tocar a mí entonces? A ver Ya no deben de quedar muchos Ya no deben de quedar muchos Porque invitaciones más no tengo Dame una alegría Ya aunque sea de última vez Si me toca a mí caminantes Pues mira Por lo menos alegramos el vídeo Para terminarlo Pero es que Nada, nada Esto es imposible De verdad que es imposible Argentino Portero Madre mía Bueno, no paran de tocar Jugadores de este equipo Medio 82 Martínez No sé si valdrá algo Tampoco creo Pero vamos Pero vamos 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 Gente Estamos ya En la última De verdad No sé cuántas Se ha abierto Parece Y parecía Interminable En serio Parecía interminable Después de esta Viene el mío Finalmente Y vamos a ver Qué pasa Vale, vamos a ver Qué pasa Es la última De los seguidores de Twitch O de la gente Que me está viendo en directo En Twitch Jugador del Toad El último Y va el mío Y ya os digo Que ya no me espero nada Pero Si toca Pues no me voy a quejar Nada, es imposible Ya os digo Que salen cositas Al principio Y ya después Nada de nada Zahavi Creo que es Zahavi O no sé Ya ni me acuerdo Waysenman Que no sé ni quién es tampoco No lo he visto nunca Ningún Toad Imagino que solo porque Me fijaré Las medias para hacer inversiones Pero ya está Vamos con el mío Pues gente Tenemos la mía Y la última De todo el vídeo ¿Cuánto dura el vídeo? Pues no lo sé Esto lo veréis vosotros Conforme estará subido 20 minutos O puede tardar 20 minutos Que puede tardar 15 O tardar a 15 Lo hemos abierto muy rápido Así que tampoco creo que dure Mucho, mucho Pero si dura Es porque son 40, 30 o 25 Que hayamos abierto Vamos con el jugador Del Toad Otro más Que es el mío Por favor Ayer me diste Es una Zerbi Y no quiero Que se vuelva a repetir Esto otra vez ¿Vale? No quiero que se vuelva A repetir otra vez Por favor Dame algo ¿Vale? Dame algo Por favor Dame algo No tengo suerte No tengo suerte En nada No tengo suerte En nada ¿Qué es esto? Brasileño Defensa central Ojo Bueno Gabriel Algún SDC A lo mejor Lo puedo meter Pero Vale 16.000 monedas Es que yo la suerte No sé La suerte No sé No sé De mi parte No está Pues eso Sin más Espero que os haya gustado el vídeo Ya habéis visto Renta como renta no renta Te puede tocar Desde lo más bueno Hasta lo más malo Te puede tocar Hasta una vida de 75 Incluso te puede tocar De todo Pero Conmigo No había suerte Con algunos sí Con otros no Gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Y en el próximo vídeo Adiós